Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Melodia Estéreo presenta Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Innovación y Liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Esto es Gerencia para Todos negociando. Muchísimas gracias por seguirnos en nuestras redes sociales. Arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. Miren, en esta campaña que estamos haciendo sobre el tema de negociación. Es muy importante conocer los procesos, cómo se negocia, cómo negocian las personas exitosas, cuáles son sus estrategias y sus técnicas. Resulta esto clave para mejorar nuestra vida. Y una negociación profesional nos ayuda a resolver un conflicto de pareja. Una negociación privada con uno mismo, inclusive. Y es necesario conocer los procesos y las estrategias negociadoras. Debemos tener unos objetivos claros y escribirlos. Y siempre volvemos a las famosas listas de Gerencia para Todos. Escribir esos procesos. Yo les invito a que hagan un esquema donde coloquemos los objetivos, los posibles escenarios, las objeciones que puede colocar la otra parte, la contraparte con la que estamos negociando. Y cuáles pueden ser las concesiones que mutuamente podemos dar para llegar a los objetivos y lograr una negociación, ganar, ganar. Esos esquemas, por cierto, están en nuestra cuenta de Instagram, arroba Gerencia para Todos que le invitamos a seguir. Hay cosas que nos ayudan también y es la gestión del tiempo. Dirigir los tiempos en una negociación es una actividad vital porque las negociaciones no pueden ser de duración infinita o indeterminada. Deben estar dentro de un parámetro de tiempo. Y debemos también controlar la obsesión por vencer. Debemos concentrarnos en los objetivos y cumplir objetivos pequeños, poco a poco, hasta alcanzar ese gran objetivo o esa meta. Esto es Gerencia para Todos negociando. En Melodía Estéreo, publicidad. Cuando se siente tranquilidad, todo se percibe mejor. El camino es más placentero. Disfrutamos de lo que hemos logrado y le agradecemos más a la vida. Cuando se siente tranquilidad, el cielo es más azul y los árboles son más verdes. La venezolana de seguros y vida. Te aseguramos cosas buenas. Melodía Estéreo presentó Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Innovación y liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Síganos en Twitter a través de arroba gerenciatodos en Instagram arroba gerenciaparatodos. AXN Fintan es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red. Para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Fintan, la estrategia es la base de la ventaja.